Es horrible, ¿verdad? He revisado con todo detalle el expediente de su difunta tía y créanme, no existe. Pero es imposible. Estábamos en esta misma oficina cuando ella dijo que nos dejaba la casa. Vamos, usted estaba sentado ahí mismo. Hay gente que dice una cosa y luego hace otra muy diferente. O como su tía que fallece de repente. No lo puedo creer. Tiene que haber una solución. Yo la tengo. El mundo es un tren lanzado a toda velocidad hacia el siglo XXI. Y le aseguro que nuestra ciudad no se quedará esperando en la estación. ¡Tachán! 24 apartamentos a todo lujo en el espacio que ocupa una sola casa. Demolerá nuestra casa para eso. ¿Les gusta? Tienen hasta el sábado para mudarse. ¿Sábado? ¿Habrá algo que podamos hacer? Si no hay testamento, creo que nada.